¡Los! 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 ¡Ladena! ¡Suscríbete al canal! ¡Need cover! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Achtung, feind kontakt! ¡Magazin leer! ¡Lade nach! ¡Guevanen! 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 ¡In Deckung! Granate! ¡In Deckung! Granate! ¡Guerfan! Granate! ¡Ich wurde getroffen! Ich brauche Heilung! Ja, ich wurde getroffen! Ich brauche Heilung! ¡Suscríbete! 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 ¡Da sind sie! ¡Feuer frei! ¡Ich werfe Granate! ¡Werfe Granate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!